Para hallar este mínimo común múltiplo, primero colocamos por acá esos números. Y ahora nos preguntamos, ¿alguno de estos se podrá dividir exacto entre 2? Sí, ¿verdad? Porque terminan en cifra par, así se sabe. Así que entre 2, 16 entre 2 es exacto 8, 18 entre 2 es 9. ¿Acá alguno todavía se puede entre 2? Sí. Así que seguimos, 8 entre 2 es 4, 9 entre 2 como no es exacto baja nomás el 9. Acá todavía 1 se puede entre 2, 4 entre 2 es 2 y 9 entre 2 no se puede, baja nomás. Todavía un número, o sea este 2 se puede, así que entre 2 de nuevo. 2 entre 2 a 1 y 9 baja nomás porque no se puede más, ¿verdad? Entre 2. Ahora, como ya ninguno se puede entre 2, pasamos con el 3. Y sí, sí se puede entre 3. Los unos solamente bajan, ahora 9 entre 3, 3. Como todavía se pueden entre 3, seguimos de nuevo. Los unos bajan, ahora 3 entre 3 a 1. Cuando quedan puros unos, acá termina. Y ahora se multiplica los que quedaron por acá. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 3, 48. Y finalmente 48 por 3 es 144. Así se puede colocar la respuesta o si no. A ver acá, aparece solo el 2 y el 3, así que acá una sola vez cada uno con multiplicación. El 2 como aparece, ¿cuántas veces? 4 veces, exponente 4. El 3 aparece 2 veces, exponente 2. O sea, así también se puede colocar la respuesta. Y listo, respuesta 144. Y listo, respuesta 144.